Buenas tardes, saluditos a todos este día, como han amanecido hoy. Quiero que me digan si se oye bien, si no para mover el micrófono mis corazones. Marta González Rodríguez dice, buenas tardes, solecito, bendiciones. Martita, ¿se oye bien? Porque ayer nos estuvo fallando el audio del micrófono. Ahí nos dice, por favor, corazón. Hola, dice Rosita Osorio, dice, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Rosita Osorio. Vamos a hacer croquetas deliciosas, súper fáciles. ¿Cómo están? Dice Rosita. Estamos bien, bien. Gracias a Dios, Rosita. Gracias. Carolina Mejía dice, good morning. Saluditos, Carolina. Esmeralda Rodríguez, muy buenas tardes. Saludos. Saluditos, Esmeraldas, del Salvador. Edith Quinteros, Dios le bendiga, solecito. Muchísimas gracias, Edith. Me voy a lavar las manos, mis corazones, para que ustedes puedan ver la preparación. Miren, les voy a decir ya los ingredientes que tengo este día. Tengo una libra de carne molida. Carne limpia, molida, carne fresca, para hacer las croquetas de carne, como dijimos ayer los que estuvieron en vivo, que íbamos a hacer las croquetas porque alguien las pidió. Entonces, yo tengo aquí una libra de carne, tengo este, para sazonar la carne, chile verde o pimiento verde, cebolla, dientes de ajo. Tengo dos huevos también para que no se nos vayan a deshacer las croquetas ya cuando las pongamos a freír. También le voy a poner paprika con sazón completo, también un poquito de salsa negra, pimienta, sal, un poquito de consomé, de carne. Y también le voy a poner pan molido, para que compacte bien nuestra carne y no se nos vaya a estar devoronando. Y además también nos van a rendir un poquito más. Le vamos a poner un poquito de miga de pan. Bueno, usted también lo puede hacer teniendo pan frío, lo mete al hornito ahí con fuego bien bajito, con el número del horno bien bajito, hasta que se le ponga tieso y después con un rallador se raspa mis corazones. Así es que miren, aquí tengo este pan molido, que yo ya lo compro así. Hay pan con sabores, pero este es natural, sin ningún otro sabor ni especia. Así que vamos a comenzar. Aquí tengo esta cacerola ya grande con aceite que lo iba a ocupar la cacerola para hacer otra cosa. Pero como ya no lo hice, dejé aquí el aceite para, pues ya que estuviera lista para darles a ustedes la receta. Y me voy a lavar para que comencemos a preparar la carne. Ahorita voy a seguir leyendo los comentarios, mis amores. También se me olvidaba decirles que vamos a ocupar tortillas. Tortillas hechas a mano, que yo las hice. Las hice antier. Ahorita tengo aquí tortillas, vamos a ver. Voy a sacar tres, miren. Tortillas hechas a mano, salvadoreñas. Así es que, así se hacen las croquetas, estas tortillas. Así que, mis corazones. Dice Maritza Hernández, saludo solecito desde El Salvador, no me perderé la receta. Otra opción para chicos. Es cierto, claro que sí, Maritza. Aida Orellana, hola mis solecitos, saludos desde Miami. Saluditos, Maritza. No, Aida, hasta Miami. Linda. Linda Sendejas. Hola, ¿cómo estás solecito? Bien linda, saludito, corazón. Yemima Vilorio, hola solecito, saludos desde Izalco, Sonsonate, El Salvador, Dios le bendiga a todos. Hasta Izalco, ay, yo ya conozco Izalco, corazón. Ahí hemos ido a comer yuca, Izalco. Bueno, mis corazones. Marta González dice, qué rico las croquetas, solecito. Hilda Zapata, buenas tardes, solecito, Dios les bendiga. Ustedes, mamá Gloria y todas las que ven. Muchísimas gracias, Hilda. Y también dice, Lidiet Aguilar, hola, buenas tardes, chicas. Gracias, Lidiet, saluditos. Bueno, miren, aquí tengo ya este depósito porque quiero que vayan viendo todo lo que, cómo va la carne ahí. Ahí puse ya la libra de carne. Y aquí tengo chile, cebolla y ajo. Los voy a poner por acá porque yo me preparé, miren, ya los tengo ahí. Dos dientes de ajo finamente rayaditos o picaditos. Cebolla finamente picada. Chile verde o pimiento verde, bien, bien picadito también. Y se lo voy a ir agregando. Miren. Aquí, miren, mi corazón, ahí está. Le voy a agregar un poquito de consomé. Consomé de carne. Creo que todo, porque esto trae como una cucharada medidora. Consomé. Le voy a agregar también, este, con el portacito. Cuarto taza. Esto nos va a ayudar para que nuestras croquetas no se vayan a desbaratar a la hora que las pongamos en el aceite. Que queden bien firmes, bien hechitas. Cuarto taza de miga de pan. O pan molido. Vamos a agregar dos huevos. El huevo también ayuda a pegar ahí la carne, que se compacte. Salsa, salsa negra al gusto. Al gusto, como más o menos dos cucharadas medidoras. Pimienta. Pero usted le puede poner, mi corazón, en las especias que ustedes quieran. Las que, las de que ustedes les gustan. No, precisamente, las especias que yo estoy utilizando, porque puede hacer que a ustedes no les gustan lo que yo uso. O tal vez no lo tienen en el momento. Y, pues, van a usar lo que hay en casa. Bueno. Ya tengo todo ahí. Un poquito de sal. Poquita salita. Aquí tengo más aceite. Le voy a poner de una vez a la cacerola. Este aceite, porque yo no sé si usted sabe, que las croquetas hay que freírlas en aceite abundante. Porque no es como tortita que vamos a hacer y las vamos a echar en salsa. Estas son unas croquetas. Unas croquetas que quedan doradas. Las pegostillos así. La tortilla bien doradita también. Bueno. Voy a partir la tortilla antes de todo. Voy a partir la tortilla. Y ahorita voy a comenzar a leer nuevamente. Tres tortillas tengo aquí. Yo no sé quién dijo ayer de las croquetas. ¿Quién dijo ayer que quería croquetas, mis corazones? Alguien de ustedes dijeron, haga croquetas, solecito. Y yo, pues, bien mandada, aquí estoy haciendo las croquetas. Miren cómo me quedan. Creo que este me quedó muy grueso. Esto ya lo hice más delgado, miren. Así son. Vamos a mantener aquí estos palitos de tortilla. Si necesito más, voy a sacar. Con las manos. Vamos a usar las manitas. Miren mis corazones. Yo voy a usar las manos. A mí me han criticado porque dicen, uy, qué sucio que está usando las manos. Pero ¿con qué lo voy a hacer? Tenemos que utilizar las manos. Yo tengo guantes ahí, pero voy a usar las manos. Así es que si uso guantes, me dicen, ay, usando guantes. Si no uso guantes, dicen, ay, que no usan guantes, que tienen que usar guantes. Así es que mis corazones, yo lo voy a hacer como estoy acostumbrada a hacerlo. Mis uñas yo las mantengo siempre cortas. Y, este, voy a hacer esto, como yo siempre lo he hecho. Tal vez como ustedes también lo hacen. Y si ustedes no lo hacen así, pues, mis corazones, háganlo como ustedes están acostumbrados. Hacerlo siempre. Así es que, si usted quiere que esto agarre un buen sabor, este, que esté bien concentrada esa carne, puede hacerlo desde una noche antes, puede hacerlo, este, puede hacerlo unas dos horas antes para que la carne agarre sabor. Yo la voy a dejar así, porque, pues, estoy aquí con ustedes, no puedo esperar tanto tiempo a que las croquetas, a que la carne agarre más sabor. Ya el sabor que le voy a dejar, ese es el sabor que va a tener y va a quedar rica. Si usted quiere, le puede poner aquí zanahoria rallada, papa rallada, puede ponerle cilantro bien picado, puede ponerle, este, hierbabuena, especias así, para que le den otro sabor. Yo solo voy a poner la carne nomás. Ahí está. Entonces, ahora, me voy a lavar para empezar a formar las croquetitas. Y ahorita voy a comenzar a leer nuevamente. Yo no sé cómo ustedes las hacen, pero yo así las hago. Yo así las hago. Siempre las he hecho así, en corazones. Así que, voy a irlas colocando aquí, pero también voy a ir comenzando a que se caliente el aceite. Para donde pasamos esta manga, para acá. Aquí la voy a poner atrás. Ahorita lo que las hago, lo voy a poner a fuego medio, que se caliente. Bueno. Quiero ver... Rosa Osorio dice, ¿no está mamá Gloria? Sí, Rosita Osorio, pero el niño, ella lo está mirando mejor para que no se venga para acá, porque le digo yo que el aceite aquí caliente y no vaya a ser, está ahorita tremendito este chico. Y Raquel Figueroa dice, hola, me gustan sus recetas. Gracias, Raquelito. Edith Quinteros, a mis niños les va a gustar mucho. Gracias por su receta. ¡Qué bueno, Edith! Cristina, ya le di mi like, yo aquí comiendo pupusas de queso con espinaca recién hechas por mí, con su receta. ¡Ay, Cristina, qué rico tengo días de no hacer yo este pupusas de espinaca, mis amores! Bueno, vamos a comenzar, me quedé con Cristina. Ceci, Mariana, buenas tardes, bendiciones, Ceci. Ceci, buenas tardes, Ceci. Dios le bendiga. Miren, mis corazones, ustedes van a agarrar del tamaño que ustedes las quieran hacer. Si son para niños, acuérdense que las van a hacer chiquitas. Ponen así como más o menos, como que va a ser una tortita, para ponerle la tortilla. La voy a hacer un poquito más pequeña para que la tortilla no quede, no quede tan cortita. Miren, también la pueden hacer así, ¿ves? Que se una aquí, donde puse la tortilla, que se una. Y, miren, ve. Aquí está. Cuéntenme cómo las hacen ustedes, mis amores. Nelly Enrique, saludos para toda la familia, muchas bendiciones. Y su mamá, y su mamá desde Washington. Bueno, ahí está mi mamá. Pero allá está en la sala con el niño, porque le digo yo que hoy voy a estar friendo aquí. Y el niño siempre viene para acá, mis corazones. Entonces no lo quiero, no quiero que se vaya a quemar, ¿no? Está tremendito ahorita y este, voy a utilizar aquí esa cacerola grande con aceite. Así que aquí está la otra. Ustedes solo tienen que ver que la tortilla quede centrada en medio de la, de la carne. Miren, así, ¿ves? Como que fuera una carne con un hueso. Miren, así. Del tamaño que ustedes quieran. Bosque goloso, saludos, saluditos. Bosque goloso, bienvenida, corazón. Sigamos, sigamos, sigamos. Ya estoy calentando la cacerola con el aceite. Aquí está, miren. Las vamos a acompañar con arrocito blanco. Ahí tengo arrocito blanco y también tengo frijolitos de la olla, frijolitos ancochados, quesito. Así que ahí vamos a poner la carnita con frijolitos y con arroz. También tengo para hacer ensalada, tengo ahí lechuguita, tengo pepinos, tengo rábanos, tomate grande. Tengo también, este, tengo verduritas. Pero con una ensaladita queda bien. La cosa es irlas formando bien bonitas. Jorge Melara, Dios le bendiga, mi solecita. Aquí le dejo mi like desde El Salvador, Virginia de Melara. Son ricas las croquetas. Saludito, Virginia. Hasta El Salvador, corazón. Yanet Chávez, hola, solecito. Hola, Yanetcita. Saludito, Yanet Chávez. Flor Guardado, buenas tardes, bella solecito. Dios la bendiga. Florcita guardado, la hemos extrañado. Vea que ayer no estuvo, corazón. No me acuerdo que haya salido ahí, mi corazón. Bueno, pues, ya ve que es que yo aquí ya las estoy conociendo a todos, mis amores. Aquí va la tortilla, mira. Vamos a enrollar bien la carne en la tortilla. Vamos a ver cuántas nos salen. Una libre carne. Mire, para que a ustedes les rinda más, si son grandes las proles, como decimos, o las familias, pueden ponerle arrocito del que hicimos ayer, un poquito de arroz frito, del que ya hicimos, un poco de arroz, zanahoria rallada, papa ralladita en crudo que le pone, ahí se va a cocinar. Y entonces eso va a hacer que nos abunde más o le podemos poner el doble de pan, de pan molido, para que nos alcance. Dicen... María Avina, hola, buen día. Ahora no estoy en casa. Paso dejando mi like porque ando consintiendo mis manos y mi pie. ¡Guau! Eso está bueno, mire María Avina. Eso está bueno también que uno también, de vez en cuando, tiene que andarse consintiendo, aunque sea una vez al mes, mis amores. Hay que decir, este es el tiempo para mí. Este es el tiempo que yo lo agarro y hay que disfrutarlo. Así es que yo también. Yo cuando, miren, cuando vamos así, que vamos a caminar, vamos al parque, también voy a eso de las uñas, voy al pelo, también digo, este es mi tiempo. Así es que, miren, hay que también uno, uno necesita. Uno necesita también hacerse sus cositas, mis corazones. Somos mujeres. Dicen que no hay mujer fea, ¿vean? Sino que hay mujeres nada más desarregladas. No, todas somos bellas. Todas somos bellas, bellas. Así nos hizo Dios. Pero tenemos que darnos una manita de gato. Una manita de gato, ¿para qué? Para nosotras mismas. Para nosotras mismas, mi corazón. Así es que si usted dice, ay, no, si yo ni novio tengo, ay, no, si yo ni esposo tengo, ¿para qué? Para usted, mi corazón, arregle bien, bonita, preciosa. Mire, yo aquí, así estoy, porque pues estoy cocinando, ¿vean? Usted no me ha visto cuando yo salgo a la calle, mis corazones. Me pongo una manita, dice mi hermano. Este, cuando me ve arreglada, dice, ay, chata, que, que, porque me dice chata, dice, ay, chata, dice, qué bonita andas. Le digo yo, sí, me hice una manita de gato. ¿Y saben qué me dice él? Parece que te pusiste el gato entero, porque andas muy bien. Así es que mis corazones hay que arreglarse uno también. Dice, bosque goloso, el YouTube no avisó. ¿A de veras no avisó el YouTube? Ay, no, es que a veces se traban las carretas, mis corazones. Dice, dice, María Vina. No. Rosa Osorio me mandó cuatro rositas. Gracias, Rosita. Edith Quinteros. Yo. Saludito. Marta González Rodríguez, ya le di mi like, solecito desde Holanda. Saludos, si la pueda ver por esta. Miren, con esto no se sube. Tiene que ser el tacto. Bueno. Voy a meter ya estas aquí. Ya se calentó la cacerola, mis corazones. También hechita. Van cinco. Voy a lavarme para mover ahí, porque no lo pude mover detrás de la mano, mis corazones. Necesita el tacto esa cosa. Le vamos a ver ahí para subir los saludos, porque hay que irlos subiendo, si no, no voy a poderlo leer. Estoy llena, mis amores. Dice Marta González, ya le di mi like, solecito desde Holanda. Saludo. Hoy sí la puede ver por esta. Hoy sí la puedo ver porque está temprano. Dice, estos días se ha estado conectando muy tarde, ya estoy durmiendo. Ay, tan linda. Sí, es que ahora más temprano que mi mamá va a ir a trabajar. Imagínense con el niño, yo no voy a poder hacer en vivo mis corazones, yo solita. Porque hay que, pues, se me va a quemar aquí este niño. Gracias, corazones. Gloria Muñoz, saludos, solecita, aquí dejándole mi like y aprendiendo, como siempre, muy deliciosa receta. Glorita Muñoz, gracias. Vos qué goloso, dedito arriba, mi gente. Es cierto. Sí, y faltan todavía para emparejar mis corazones. Joana Osorio, bendiciones, solecito, que me recomienda para hacer pan dulce. Hacer primero el crecimiento y después el otro. Le agradezco de antemano un fuerte abrazo. Haga primero el decrecimiento. Porque en lo que está creciendo el pan, usted va a hacer el otro pancito que rápido le va a salir. En las dos horas, el pan ya va a estar listo. Lo que sí le sugiero es que cuando vaya a hacer pan, prepare, pese, las harinas ya las tenga listas, el azúcar, todo lo que va a usar. Y ya se pone a hacer el otro pan, pero el otro ya lo tiene listo, solo para, nomás pone a crecer el pan, mi corazón. Este, se empieza a hacer el otro pan porque ya todo lo va a tener listo, para ahorrar el tiempo. Como cuando le falten ya como unos 10 minutos antes de que ya va a poner el pan, priende el horno. Acuérdense que horno bien calentadito. No hay que meter pan en horno frío, porque se nos baja, se nos arruina, no se cocina bien. Así es que todo eso tenemos que tomar en cuenta. Dice, Flor Guardado, tan linda, solecito, tan amable, con las manos, solecito. Y además que son suyas, con las manos se mueve todo. Gracias corazón. Voy a ir moviendo ya que esta cosa también. Hay que irlas volteando, mis amores. Las he puesto con aceite abundante. No las he cubierto, pero por lo menos ya tienen hasta la mitad de aceite. Ya los voy a traer para acá para que vean cuando ya las termine de hacer. Me lavo las manos, ¿saben por qué? Me las mojo para que no se pegue la carne. Con una mano seca la carne se nos va a pegar y vamos a estar haciendo el pegostero. No nos van a quedar bien hechitas. Cada una, yo me voy a lavar las manitas o me las voy a mojar con lo menos. Ay, bien rica queda la tortilla frita aquí, mis corazones. Ya se come con ganas uno ahí en la carnita. Con la tortilla, el arrocito, ya me dio hambre. Lo tengo con fuego medio. Ajá. Dice... Ceci Mariona, cuando hace fritada o merienda para yuca, ¿cómo que la venden, como la que venden en Aguachapán? Como la que venden en Aguachapán, Ceci. Este, en Aguachapán. Sí he ido allá, vea, este, en... Ya he ido yo a Aguachapán y he comido yuca también. Se las voy a traer, mis corazones. Se las voy a traer con su salsita o con tomatada. Otros lugares que la hacen en salsita. De esa no me recuerdo cómo la hacen, como ya me la echan ahí. Creo que es como una salsita, ya sé si... Voy a traérsela, voy a buscar, este, merienda de esa otra vez, mis corazones, para hacerle. Ya sé que les gusta, vea. Dice... Rosa Osorio, mi line número. No me dijo cuál es el número, pero ya lo dio, gracias. Xiomara Griselvia Franco, hola. Hola, hola, Xiomara. Saludos. Y Dalia Cárcamo, de Michigan. Saludos, solecito, Dios la bendiga. Me da mucho gusto porque yo estoy aprendiendo mucho de ti. Muchísimas gracias, corazón. Saludito hasta Michigan. No, sí, hasta Michigan, ¿eh? Y Dalia Cárcamo, Michigan, dice. Por eso yo le pido a Dios que la bendiga y la cuide mucho. Ay, qué linda, y Dalia. Gracias, oye. Gracias por sus oraciones, mis corazones, porque todos necesitamos las oraciones, mis corazones. Buscar de Dios y, este, pedir a Dios unos por otros. Hay que orar, dice la palabra de Dios, unos por otros. Así es que, gracias, oye, y dale, Dios me la bendiga. Fíjense que yo no los conozco a ustedes así, personales. Yo siento que ya los conozco. Dice mi mamá ahora. ¿Cómo será la gente que nos saluda, hija? Pues solo Dios los conoce, mis corazones. Así es que mis oraciones ustedes están todas las noches. Todas las noches yo les digo, Señor, por todos los suscriptores, todos los solecitos que están en mi canal, Tú los conoces, guárdales donde quiera que estén. Bendígales, Señor, a ellos y a sus familias también, porque yo no sé quiénes son. Así es que esas son mis oraciones para ustedes, mis amorcitos. Dios me los guarde en todo tiempo, donde anden, en sus trabajos. Bueno, aquí voy a hacer ya dos más pequeñas. Ya voy terminando. Voy a partir este bodoquito de carne en dos para hacerlas. Dicen. Altagracia, ya llegué. Bienvenida, Altagracia. Bienvenida, corazón. Flor Guardado, saludos a su mamá bella. Gracias, Florcita. Ahí está oyendo, allá tiene el teléfono y ahí nos está viendo y oyendo todo. Gracias, oye, Dios me la bendiga. Ceci Ordoñe, buenas tardes, solecito. Bendiciones. Ceci, buenas tardes. Rosa Osorio, ¿qué se hizo la bandera de nuestro bello país, El Salvador? Ya me hace falta verla. Hoy se me olvidó ponerla, mis corazones. Se me olvidó. Ya ven que hoy estoy más temprano. Me olvidó. Mañana ya las tengo ahí. Miren, mañana en la mañana vamos a hacer el en vivo temprano para los que están ahora aquí. Vamos a hacer el en vivo, vamos a hacer unas tostadas francesas. ¿Qué les parece la receta? Unas tostadas francesas muy, muy ricas. A los niños les encanta. Así es que vamos a hacer tostadas francesas, mis corazones. Cuando hace gravy, dice Rosa Osorio, para comer con puré de papa. Voy a hacérselo, mi corazón. Altagracia, saluditos y bendiciones. Gracias, Altagracia. Flor Guardado, saludos a su mamá bella. Gracias, Florcita. Ceci Ordoñe, buenas tardes, solecito. Bendiciones. Ay, ya estoy repitiendo mis corazones. Dice Altagracia, saludos a todos los del chat. Gracias, Altagracia. Muchísimas gracias. Miren, esta es la última ya. La última croqueta. Ay, qué rica queda la tortilla frita. Ahorita ya la voy a subir un poquito más a la cocina. ¿Saben por qué? Porque la cacerola ya la llené de croquetas. Entonces le va pasando como el calentamiento al aceite. No quiero que se nos enfríe para que no se nos vayan a deshacer. Entonces le voy a subir un poquito más. Y la voy a poner. Va a subir. Y las tortillitas que nos han quedado, las voy a poner por ahí a un ladito para que se nos frían, que nos sigan friando. Ahí va. Flor Guardado, qué rica. A mi esposito le encantaban las croquetas. ¿Le encantaban, Florcita? ¿Ya no le encantan? Ahí puse ya las tortillas, mis amores. Dice Carla Morán, Carlita. Bienvenida. Saludos. Dice, buenas tardes, mi solecita hermosa. Aquí estoy presente. Ya vi los anuncios. Gracias, Carlita. Muchísimas gracias. Oye, que Dios me la bendiga por ser tan linda, corazón. Yo sé que hay muchos que me están apoyando también con los anuncios, mis amores. Dios les pague a todos ustedes, porque yo no les puedo pagar, mis corazones. Solo darles la recetita. Pero, este, yo sé que hay muchos que sí me dicen en los comentarios. Yo veo sus anuncios, así que yo muy agradecida con todos ustedes. Este, los voy a traer un ratito para que vean aquí cómo va esta cuestión. Voy a traer unas servietas, porque ya no tengo aquí, para limpiar y para ir poniendo en el plato las que ya vayan saliendo. Uno, este, cocina como ahí, hace de cochino todo aquí. Bueno, pero así es, la cocina así es, si el poco de trastes que salen tan bien. Ni modo. Traje servilletas de estas, porque hasta allá en el garage tengo la bolsa con papel de toalla. De cocina, así es que, voy a usar de estas, para irlas colocando. Para que imprima el aceite, mis amores. Voy a ir volteando también aquí, con cuidadito. No hombre, esto va quedando, uh, rico. Juliana, Juliana, Juliana Cartas, hola Solecito y Doña Gloria, buenas tardes. Gracias Juliana, ahí está mi mamá, ya la está escuchando. Marta González Rodríguez, saludos para todo, Doña Gloria Solecito. Muchísimas gracias Martita. Carlita, ya le di mi like, dice. Gracias Carlita. También dice, Joana Osorio, cuando hago croquetas de carne, la preparo igual que usted, pero la tortilla la frío antes. Mire, yo no la frío antes, ¿saben por qué? Porque después se me quema, porque si la frío, este, después lo que se le sale el palito ahí, se vuelve a quemar. Entonces, yo no la frío, sino que así se la pongo. Pues de todas maneras, ahí se va a freír, corazón. Bueno, lo voy a traer para acá, un ratito, para que puedan ver cómo va ahí la freidera ahí de las cosas. Ajá, miren, ¿ves? Miren mi corazón, ¿qué creen? Les puse así que me salieran dos palitos. Uno me ha quedado nada más, ya van a ver. Se les cortó el otro pedacito, miren, miren. Onde toparon, creo que muchas he metido, yo voy a exagerar también. Miren, ¿ves? ¿Ves? Este ya está a punto de caerse. Ahí va, miren. Aquí están las otras tortillitas que estoy friendo solas. Para que no perderlas. Podemos perder las comidas, corazón. Ahora me lo llevo para allá. Ya vieron, vean cómo va la cosa ahí. Ajá. Allá está, miren. Bueno. Dice, dice, dice. Flor guardado, sí, cuando llegué ya había terminado. Ayer, vean, Florcita. Azucena del Carmen Vázquez. Hola, solecito, ¿cómo estás? Saludos. Estamos bien, Azucena. Saluditos y bendiciones. ¿Qué pasó, papá? Quiero ver cómo vaya esta. Ya está dorándose ahí. Hay que dejarlas un buen rato, que queden bien doradas, porque acuérdense que la carne es cruda y está gordita. Que no solo se va a dorar de encima y de adentro va a quedar cruda. Hay que cocinarlas bien. Queden bien, bien cocinadas. Le voy a bajar ya a medio otra vez. Me cocinan bien. Dice, Carolina Mejía. Más, please, dice. Más, please. Bueno. Altagracia Rodríguez, me entretuve por estar viendo el champurrado. Ay, ya le subió la Marcelita el champurrado. Vieran qué bueno quedó, mis corazones. Porque me lo han pedido mucho y es una bebida. A mí me encanta. Aquí en la casa nos encanta todo. Así es que por eso le hice el champurrado. Dice, Pati Flores, dice. Buen día, bendiciones. Mi mamá le ponía arroz a la carne para que abundara. Ya ven que les estoy diciendo. Hay que ponerle arrocito del que nos quedó de ayer. O zanahoria rallada, papita rallada. Algo para que abunde. O más pan. Más pan ralladito. Azucena del Carmen Vázquez, me gustó la manita de gato. Ay, ay, ay. Azucena. Hay que darnos una manita de gato, corazón. De vez en cuando, ¿verdad? No, este. Pues, ya ven que uno para andar en la casa a veces, ¿verdad? Yo, porque aquí en la casa, yo permanezco en la cocina. Este, uno limpiando y todo. Pero, este, no es para andar, pues, allí con la greña. Hay que darse una manita de gato, mi corazón. O se pone todo el gato entero, o se hace una manita, aunque sea. Porque es necesario para sentirnos bien. Para sentirnos, pues, no aburridas. Sino que eso es algo que también nos ayuda a nosotros. Como mujeres de hogar, no importa que andemos haciendo aquí en la casa tantas cosas. Pero, hay que arreglarlo un poquito. Miren, yo creo que esto ya lo voy a ir sacando. Ya veo que ya están así bien doraditas. Ahí está la primera, miren. La tortilla doradita. Está la otra. Esta se le cayeron los dos, los dos pedacitos de los lados, miren. Se cortó con las otras, se partieron ahí. Ay, Dios mío. Yo queriéndoles enseñar y no me salió la cosa. Las tortillitas están quedando bien, bien tostaditas, doraditas las que puse y con sabor a carne. A su cena del Carmen Vázquez. Cristina, si tener amor propio es hermoso. Sí, Cristina, claro que sí. Mire, uno hay que hacerlo para uno, no para que me vea el vecino, la vecina, qué es lo que yo me estoy poniendo, qué es lo que yo me estoy poniendo. Para mí misma, mis corazones, eso uno lo hace sentirse bien, sentirse bien, hacerse un arreglo, dedicarse un tiempo para mí. Yo digo, el tiempo que yo salgo a caminar o hacer algún ejercicio o que me voy a comprar algo, es mi tiempo, mi tiempo. Porque ya saben que en la casa uno no para. En la casa a veces uno se hace, como decimos, el loco. Pero lo que hay que hacer, hay que limpiar, hay que doblar ropa, hay que planchar, hay que lavar y ya. Pero también uno tiene que agarrar un tiempito porque si no, no para uno. No para y hay que parar un ratito para darnos un tiempito a nosotros. Dice... Elda Sandoval, bendiciones solecito. Hola Elda, saludito, bendiciones. Carla, Carlita Morán, dice que me he dado rosas, dos corazones y dos tazas de café. Ahí la voy a invitar a tomarse una, vaya Carlita. Bosque goloso, con el permiso de mi solecito les invito a ir a Bosque goloso, muchísimas gracias. Ay, tan linda Bosque goloso. Celestita, está bien corazón. Ahí tiene el permiso, ahí tiene el permiso para que invite a los solecitos a ir a su canal, que tiene tantas cosas ricas, tantos postrecitos y tantas comiditas muy deliciosas. Así es que ahí está, Bosque goloso, se llama Celeste la chica. Una señora muy linda que los está invitando, mis corazones. Ya, que vayan al canal. No tenga pena, Celestita, está bien lo que hace. Yo no me voy a enojar. Saludo, Fátima. Ve, dice Bosque goloso. Casa de provisión. Hola familia, Dios les bendiga. A tiempo llegué y seguimos en el nombre de Jesús. Amén. Casa de provisión, saludos. Altagracia Rodríguez, mamá Gloria, estuvo atrasada porque le llamé y no me contestó. Bueno, Altagracia, ya vamos a ver qué pasa. Isabel dice, bendiciones, mis solecitas. Gracias, Isabel, saludos. Edith Quintero, gracias, solecito. Gracias, porque ayer le dije que hiciera las croquetas. Edith, ay, Edith, usted era la de las croquetas, vean. Sí, yo sabía que alguien me había dicho, haga croquetas. Entonces, mis corazones, yo aquí, ahí les traje las croquetas que pidió Edith Quintero. Entonces, ya ven, ya salió a relucir. Como decimos allá, ya salió el peine, ya salió el peine, mis corazones. Qué bueno, ahí están, ahí están. Fátima, amén, gracias por orar por nosotros. Con mucho gusto. Yaneth Chávez, yo las hago en pequeños también. Y yuca, como hago las pupusas pequeñas, como antes. Dios le bendiga a ustedes y a su familia. Qué bueno, Yaneth Chávez. Gabriela Lemus, gracias, solecito, por esas oraciones muy especiales. Por eso es la mejor. Tan linda, Gabrielita. Saludos, corazón. Isabel, la yuca es con nervios de pata de buey o nervios, nervios en salsa. Así como el sabor de la sopa de patas. La yuca. Bueno, Isabel, no entiendo ahí, Isabelita. La yuca, dice, es como... Ahí me dice, porque no entendí. Bosque goloso, pues para mí ya son como mi familia, como si las hubiera conocido de siempre y con mucho cariño. Gracias, corazón. Gracias, Bosque goloso, Celestita, por esas palabras tan bonitas. Así es que yo también a veces siento... Yo he expresado también que hay personas que a veces yo siento que las conozco como que ya las hubiera visto. Porque ustedes me demuestran, pues, con sus comentarios, el amor que me tienen, el cariño para mí, para mi mamá, para mi familia. Así es que muchísimas gracias, Celestia. Dice... Estoy sacando ya lo último. Ya apagué también aquí. Ya apagué. Voy a poner esto más allá. Este aceitillo quedó negro ya, porque como... Pues la carne ahí se frió. Este, quedó negro. Miren, miren mi corazón. No quiero tocar todavía porque estoy tocando allá. Miren. Arrocito, blanco, frijolito que tengo ahí. También hay aguacate, hay para hacer ensaladita, quesito. A ver, mi mamá también tiene que ir a trabajar, tengo que darle comidita. Ahí tengo frijolitos bien, bien, este, blanditos. Hay papas de las de ayer, mis corazones. Papas con cilantro. Todavía me ha quedado ahí un poquito de papitas. Hay que comerse todo lo que uno le va quedando, porque si no, este, se pierden las cosas. Miren. Hay papita ahí todavía. Juliana Cartas, a mí no me han leído, solecito, aquí estoy presente y aprendiendo. Ya le leí, Julianita, ya le leí uno. Quizás no lo escuchó, corazón. Flor guardado, no, porque ya murió hace dos años que me lo mataron. Ay, florcita. Lo siento mucho, corazón. Dios es el que fortalece los corazones y que Dios me las bendiga. Oye, saludo y disculpe, oye, por la pregunta que le hice. Casa de Provisión, ya le di mi like y lo compartí, prima. Gracias, casita de Provisión. Y Dalia Cárcamo, me da envidia, pero de la buena que tenga su madrecita, cuídela, porque es muy duro no tener a mamá desde Michigan. Gracias, Dalia. Aquí está mamá Gloria, yo le hago la comidita, todo. Lo único que ella hace es que lava la ropita de ella. Tiene también, pues, hacer algo, porque si no, se me va a entumecer mis corazones. Aquí, ella lava la ropita, nada más. Este, dice Libiet, Aguilar, rico, cerveza, croqueta, ya tengo algo más que preparar. Gracias, Libiet. Altagracia Rodríguez, le mando besos, dice. Corazones y bendiciones. Gracias, Altagracia. Cristina Larcón, bendiciones con usted. Tengo varias opciones para ponerle a mi esposo para su almuerzo. Y, por supuesto, ya le dejé mi like. Muchísimas gracias. Dice María González, saludito. Dios bendiga. Amén, María. Marta González. Marta González Rodríguez. Guau, hasta Holanda se siente el olor solecito. Gracias por esas ricas recetas. Y así aprendo más. Que Dios la bendiga. Ay, Martita, se le llegó el olor. Si es que yo sé que el olor se le llega a todos ustedes, mis corazones. Porque esto está oliendo rico. Blanquerazo, un saludo, señora bella. Llegué tarde, pero después veo el video completo. Qué bueno, Blanquita. Saluditos y bendiciones. También dice, para no darle la espalda, sí, miren mis corazones. Ya vamos a probarlas. Dice también... Flor Guardado, ja, ja, ja. Solecito, se les arrancó la mitad. Pero, ay, la más importante es que están ricas. Así se hacen aquí en El Salvador. Claro, Florcita. Pati Valdivieso, hola, buenas tardes. Saludos desde Ecuador. Bendiciones para usted y su linda familia. Gracias, Pati Valdivieso. Juliana Cartas. Mmm, qué rico. Se ve. Ahí tengo carne molida. Un día de esto lo voy a hacer. Solecito, gracias por su receta. Con mucho gusto, Julianita. Nuria Quesada, saludos. Saluditos, Nuria. Juliana Cartas. Ya puse mi like. 39 es un gusto apoyar. Gracias por su like. Vale mucho, cuenta mucho para mi corazón. Carmen Bernal. Saluditos, Sol. Buenas tardes. Bendiciones para usted y su familia. Muchísimas gracias, Carmen. Rufina Crowcousing. Hola, mi solecito. Acabo de ver cómo hizo el champurrado. Ahí le he dejado la receta. Háganlo. Georgina Rivera. Mi sol tan linda. Sus pláticas buen sazón desde Nicaragua. Saluditos hasta Nicaragua, corazón. Carmen Bernal. Amén. Amén, corazón. Rufina Crowcousing. A mí no me avisa YouTube cuando está en vivo. Me vieras. No sé qué está pasando, pero vean ahí la campanita. Toquen otra vez la campanita y vean donde dice todas, ninguna o personales. Tienen que tocar donde dice todas. Para que le lleguen todas. Nosotros le tenemos mucho cariño, dice Rufina Crowcousing. Gracias, Rufina. Muchísimas gracias, yo sé. Heiner William. Best video, New York. Flor Guardado, Dios de Fortaleca. A mí también me mataron a mi papá, dice Heiner William. Saluditos, Heiner. Saluditos. Bendiciones. Isabel de Lemus, dice, se ven deliciosas croquetas. Claro, Isabel. Samuel Lemus, saludo, mi solecito. Bendiciones a todo el chat desde Canton, California. Saluditos a Samuel. Y también dice Rufina Crowcousing. Ya le di mi like. Flor Guardado, gracias, solecito. No se preocupe, Dios está conmigo, aunque siempre duele. Gracias, Florcita. Yo sé, corazón. Cuídese mucho y que Dios me la bendiga y me la propenda. Y me la fortalezca y le provea cada día, corazón. Sara Corvera. Bendiciones, solecito. Bendiciones, Sarita. Marta González, solecito. Puede hacer pan de anís, por favor. Pan de anís. Se lo voy a traer, corazón. Leti Ramírez, canal, canal, mis corazones. Hola, solecito. Llegando y dejando mi like. Rica, creo que quiso poner las croquetas. Bendiciones. Zulay Pérez. Saludos desde Venezuela. Bendiciones. Me encanta su comida. Se parece a nuestra comida en Venezuela. Bendiciones. Bendiciones, Zulay. Miren mis corazones. Pienso yo, no sé. Geiner. William. Es canal el suyo. Porque no dice si es canal. Me imagino yo. No sé, me dice, por favor. Juan de Dios. Sepa, conforme. Sol, cocina y más. Saludos cordiales desde Guayaquil, Ecuador. Juan. Lo hemos extrañado, Juancito. En los en vivos. Saludos y bendiciones hasta Ecuador. Rebeca Arias, sí. Qué rico pan de anisolecito. Te lo voy a traer, mi corazón, en un día de estos. ¿Ok? Me voy a lavar para probar. Son tan lindos todos ustedes, mis amores. Yo sé que me quieren y que me apoyan con mucho cariño. Así es que yo se los agradezco mucho, infinitamente. Gracias, porque ahí están apoyándome. Siempre. Con sus likes, viendo mis videos. Yo se los agradezco mucho, 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 mucho. Yo se los agradezco mucho. Yo se los agradezco mucho, 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 mucho. Yo se los agradezco mucho, 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 mucho. Qué rico. Mmm. Mmm. Ya voy a almorzar. a pesar de que no las dejé ahí conservando la carne ahí un rato para que agarraran esos sabores han quedado muy muy deliciosa creo que voy a comer frijolitos ancochados con un pedacito de queso duro nada más y croquetas no le voy a poner arroz porque ya tienen tortillita muy pero muy delicioso mis corazones tienen que hacerla tienen que hacerla mamá gloria se va a dar gusto ahora mucho gusto bueno vamos a ver a ver heiner william bet bet video de video new york si dice canal solecito dice heiner william ahí ustedes lo pueden ver para que vean cómo se escribe ahí ustedes lo pueden ver en los en el chat ahí está el nombre heiner william bet video new york dice que es un canal parece que se metió otro día vean este así es que hay que apoyar también este canal mis corazones yo después voy a ir a verlo lo guardado me solicito gracias mi mamá murió el año pasado en new york saludo florcita que él bueno pues que dios me la fortalezca mi corazón cuando llega a veces las malas rachas no llegan solas mis corazones llegan y llegan pero después de eso viene la calma hay que buscar de dios porque él es el único que nos puede dar paz a nuestro corazón tranquilidad y no enfermarlo no caer en depresión no pasar llorando de tristeza dios que nos fortalezca mis amores dice colacha 22 saludos solicita también gracias por su enseñanza muchísimas gracias colacha 22 cristina ya puso arbolito de navidad no cristina porque mire es que aquí no se puede poner le voy a decir por qué el niño está traviesito en estos días y le van a cartón no hemos puesto fíjense antes poníamos pero ahora no mi hija ha traído unos adornitos y lo hemos puesto allá afuera de inflar en la noche unos unos un oso y las cosas que se inflan y en la noche los pone ella y con luz pero este adentro no este niño bota todo mis amores está en lo mejor de la curiosidad y la y lo tremendo también con las 22 llegué tarde pero esas croquetas se ven ricas gracias colacha claro que sí cuando dios sepa conforme si croquetas de carne molida ricas claro van casa de provisión así así es todo orando para ser fortalecidos en estos tiempos difíciles amén amén casa de provisión lily blog y más buenas tardes solecito casi no llego se ve delicioso buen provecho gracias lily lo casa mi santo salud es desde canadá no me pierdo sus vídeos y a led y mil hay muchísimas gracias hasta canadá azucena de carmen van que me encanta dice me encanta dice y ya puedo por lo menos hacer arroz gracias azucena claro que sí juan de dios sepa conforme cristina saludo dice juancito flor guardado si me gustaría aprender a hacer ese pan de anís que qué dice solecito que se los voy a traer florecita se los voy a traer para que lo haga juan de dios dice lily blog y más saludos juancito y usted es canal o no le gusta saludar quizás vea ahí me dice hoy dice maría vina ya llegué mañana lo hago esas croquetas jamás la he probado y saldrá buenas en él el fryer ahí les cuento en el siguiente vídeo si ese yo quiero comprarme uno no lo tengo ese el fryer porque ahí no se meten en el aceite sólo se hacen las croquetas mis corazones y se van colocando en esa en ese hornito hornito esa maquinita y se ponen ahí se les da el tiempo y ya quedan tostaditas ahí se pueden hacer papas fritas pollito mi marcelita tiene de eso y me cuenta cómo hacen las cosas quiero hacer unas recetas también usando eso iba a comprar uno hace poco pero era el chiquito estaba caro yo quiero mejor de una vez el grande que yo lo voy a cocinar un poquito cocinar un poquito más grande dice azucena del carmen dice juan de dios sepa conforme lily azucena juan de dios dice azucena de carmen saludos saludos flor guardado aunque quiero rica dice florcita juan de dios sepa flor guardado saludos norma mariona dios bendiga grandemente solecito gracias normita cuando dios sepa casa de provisión saludos norma mariona desde canadá saludito hasta canadá que ha de estar frío carolina mejilla o no happy friday bueno carolina saluditos feliz viernes cuando dios sepa conforme maría vina saludos saludos de mi corazón lily blog saludito juan cristina saludo juan casa de provisión ya llegó ya llegó por ahí está bien aquí te esperamos casa de provisión florcita guardado dice gracias juan de dios sepa dios lo bendiga con la ayuda de dios ahí vamos juan norma dice si cuando dios sepa conforme carolina mejilla saludos bueno mis corazones ya les enseñe cómo va la comidita como estuvo como que no quedó rica miren ahora mis amores vamos a decirles que ustedes saben que cuando hay vídeos y los canales que entran allí se saludan ya al final así que vamos a comenzar a saludar y tenemos aquí mis corazones a bosque goloso bosque goloso saluditos y ella es una chica como ya les he dicho en otros vídeos ella misma y también estaba saludando y diciéndoles que pasaran al canal de ella los que no han ido pueden pasar a visitar bosque goloso una solicita muy activa como todos ustedes y siempre está con nosotros son solicitos mis corazones que me apoyan a mí hay que apoyarlos también a ellos porque necesitan su apoyo y el mío también mis amores para ir creciendo en esto de los vídeos así es que es parejo se necesita pues apoyo vamos con bosque goloso dice también hoy casi no han llegado muchos canales lily blow mi mamá desde allá me está diciendo lily blow lily blow también es un canal este pueden pasar mis corazones a ver el canal de lily blow para que puedan también apoyarla mis amores ya ven que para estar en esto lo que se necesita es de su lindo apoyo mis amores también dicen también dicen ah letty ramírez desde allá la están diciendo mamá gloria saluditos letty ramírez es un canal dice ella de cocina mi corazón yo no he podido ir porque se me había olvidado pero ahora sí voy a ir voy a ir tengo lo de ayer que mi mamá me dio el papel y ahí está todavía en la mesa voy a ir a esos canales corazones hay que ir a apoyar también el canal de letty ramírez a ver que hay mis amores también dice también dice heiner william vex video new york bueno heiner es un canal yo no sé de que dice que videos yo no sé pues vamos a ir a ver hay que ir a ver el contenido de esos canales mis corazones y si nos gusta nos vamos a quedar ahí apoyando mis corazones ok así es que ahí está heiner william es un canal también ahí lo puede ver en el chat para que usted vea cómo se escribe y puede entrar al canal letty ramírez dice aquí también que está letty ramírez y casa de provisión creo que todavía no es canal casa de provisión ahí nos dice nos dice por favor casa de provisión si eres ya canal si ya tiene videos para que vayan los solecitos o todavía no dice también este este rodrigo romo saludos desde nor hollywood saludito rodrigo juan de dios norma mariona saludos maria vina yo tengo el air fryer que bueno que bueno carolina mejilla hi juan dice carolina bueno dice heiner william que su canal es sobre costa rica es un canal este de turismo corazones de costa rica vamos a ir a ver mis corazones así es que hay que ir al canal de heiner william lily blog y más siempre tan linda solecito y mamá gloria lily blog el canal lily blog y más hay que ir a lily blog y más corazones juan de dios dice carolina mejilla hello friend saluditos saludos saludos desde dalas texas dice jessica bonilla y flor guardado dice gracias bella solecito dios la bendiga abundantemente por enseñanza dios bendiga su madrecita su esposo bendiga su madrecita su esposo hijitos gracias florcita juan de dios sepa conforme silvia méndez saludos heiner william dice son videos cortos de costa rica son cortos corazones hay que ir a ver hay que ir a ver reina cheve solecito buenas tardes saludos desde fresno california ya le di milay muchísimas gracias corazón altagracia saludos casa de provisión jessica bonilla saludos juan de dios juan de dios sepa conforme dice heiner william saludos hasta costa rica pura vida yupi altagracia rodriguez saludos a mamá gloria juan de dios sepa conforme reina chaves saludos y carlita dice dios bendiga grandemente mi solecito hermosa y bendiga mamá gloria la quiero mucho con todo mi corazón estoy apurada con las pupusas pero siempre me acuerdo me cuentan con mi apoyo noelia juarez saludos mi solecita ya deje milay bueno mis corazones ya terminamos ya les deje la receta espero que se hayan acordado que en el salvador tenemos esa rica receta de las croquetitas de carne de la tamaño que ustedes quieran así es que ahí las hacen ahí las hacen que a los niños les gustan cuídense mucho que dios me los bendiga recuerden que dios les ama a cada uno de ustedes recordemos también mis corazones ir a los canales por favor hay que ir a los canales apoyar oye así es que mañana vamos a hacer tostada francesa o french toast así es que mis corazones ahí vamos a estar mañana bien bien tempranito en la mañana lo más ocho y media de la mañana hora de california así es que dios me los bendiga a todos bye besitos chau 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 chau